Bienvenidos morritos, estamos listos para empezar este clip de hoy, y que ricura. Pero tú te vas a repetir todo lo que yo estaba hablando con mi pareja sentimental. Es el amor de tu vida también. Ese no es mi amor, mi amor es casi muento. Pónganme la tijera aplaudiendo ahí, ve. No te pasas. Que se note que es lunes señores, las vibras están arriba, la energía también. Una vez hablando y entrando en terreno nacional, el hijo meritorio de Chivo Chivo, compañera. Él no había subido una foto como de ellos cuando eran jovencitos y se querían también. Estamos en una falastia. No entendí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ronnie Vargas y de las personas que están en su casa. 60 meses me echaron. Dolor de cabeza tengo, soy una mujer de la presión, y en tu clínica de ahí, a mí no me dan nada. ¿Y quién es? Compañera, tú me vas acompañando, no me vas acompañando, no me estás haciendo coro. 60 meses me echaron. Ellas creen, duro, es limpio. ¿Quién es Ronnie Vargas? Yo no voy a hacerte coro en eso, ¿por qué todo el mundo sabe quién es Ronnie Vargas? La verdad, yo no. Dale con Ronnie Vargas. Ronnie Vargas es el hijo meritorio de Chivo Chivo, presentador conocido de deportes. Nosotros lo hemos tenido varias veces aquí en La Mordida. Dos cosas. Está lejos porque tiene como un tibicuero. Bestia. ¿Quién tiene? Este es un tibicuero de deportes, ¿no? Ajá. ¿Y respeto? ¿Cómo estás Ronnie? Yo dale con confianza, sin temor. Duro. Yo sí soy una negra orgullosa de lo que soy. Él estaba acompañando a los familiares y colegas de tu mañana. Ay, ya de familiares ya no son día a día, ahora son tu mañana. Sven está tratando de buscarlo. Está bien fuerte. Muy fuerte. Son cambios y cosas. Lo asevera y lo asegura con propiedad. ¿A quién es el que le da rabia? ¿Y quiénes son familiares y quiénes son colegas? Después tú y yo hacemos el depuro. ¡A mí! Dos medidas contra el COVID, pulé bastante y beber bastante. ¡Ay, ya! La compañera La One Two tiene un segmento en que le hace... Ya aclaró que La One Two no es familiares, compañera. ¡Gracias, papá Dios, qué maravilloso eres! Entonces él hace preguntas a diferentes personajes de la faránula. Hoy le tocó a Ronnie Vargas. No, cuando se dio este evento, yo agarro mi cinquito. Me explico, si yo invito a pelear, yo agarro mi cinquito. ¡Hala, Meti, cuéntame tu vida! Yo vi que ella lo estaba haciendo. Para YouTube hubo una cosa muy... O sea, con esa misma esencia. Pero la primera vez que veo, o sea, o el primer invitado que veo con esa temática en el set fue hoy. Cuando yo soy el que armo la pelea, yo agarro mi cinquito. Hay opiniones a favor y en contra y era de esperar. Luego de esto, Ronnie Vargas me imagino que él pensó que iba a ser una visita agradable, todo cool, todo nice. Pero parece que hubo varios incidentes que hizo que no fuese tan amena la visita. Y una de esas fue que recordaron el pasado con el incidente que él tuvo con la compañera Ferguson. Todavía no sueltan ese bochillo de ellos también. Nosotras las mujeres que estamos expuestas a este tipo de situaciones y que estamos en, tú sabes, en conversaciones y discusiones elevadas en las que hay confrontación. El mismo vaso para mi casa, que él me hubiera cortado. El me agarro odio, porque él era novio, una de las chicas del brother y el me agarro odio. ¡Melodina! ¡Melodina! No queremos paños tibios, porque él hubiera hablado así a Duro el Hueso, al Rookie, a cualquier... Igualito. Y lo hace, de hecho. Entonces, cuando le hablas así a una mujer, entonces viene la crítica. ¡Ah! ¿Quién se puede tener un porcentaje de culpa? La tiene. Pero los jugadores tampoco están exhibidos al 100% Ronnie Vargas de que vamos a votar el técnico. Nicole, es Barbado y Dominica, Nicole. Si no tenemos allegadas de gol contra Barbado y Dominica, que salgamos de contra el gol. Busca este clip y vívela en HD. ¡Cogélate! Esos manes se chilean, ellos son paseros, pero la gente sigue insistiendo en que hay algún problema entre ellos. No, pero cuando dijeron la gente, la gente no fue la gente de tu mañana, porque ya Panamá había olvidado eso, o sea, pasaron otras cosas en el camino y eso había quedado así. Cuando Nicole hizo lo de la cáscara, nadie se acuerda, dije selfie, 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 no sé si se acuerda. No. Nicole se va con Samudio. La notera de la cáscara le dice a Samudio que, oye, yo veo que Nicole se está tomando mil fotos. Y agarró al camarógrafo RPC para una sesión en la calle, que no sé. Y Samudio, que no, esa mujer se la pasa tomando fotos para un sketch de la cáscara. Y Nicole cuando le da el microfono dice que no, no, el que se la pasa tomando selfie, Ronnie. Ya, que tengo que grabar. Yo estoy en Panamá acá, bravo, porque tú estás allá. Y tú me tiras un misil aquí, que yo estoy en mi casa. O sea, disparar a Samudio que lo tiras en mí, o si él te disparó a ti. Un tema sensitivo, un tema bastante delicado. Otra de las cosas que saltó a la vista, por lo menos, fue el pg de la aclaración de Ronnie Vargas aclarando su identidad sexual, porque al parecer hay personas en el CD de tu mañana y fuera que todavía no están muy claros. ¿Y por qué no le preguntan? ¿A por qué no hicieron una ronda? Entonces le preguntaron a todos los del CD de tu mañana quién es Cueco y quién no es Cueco. A ver, a veces me ha preguntado. Oye, él es así, lo que pasa es que... ¿Por qué es gay? Déjame llamar, déjame llamarlo, déjame llamarlo. Por tus poses, por tu forma de vestir, por... porque siempre andas peinadito, porque... Porque soy guapo, porque soy exitoso. Exacto, debe ser por eso. Porque eres un triunfado. Es un triunfado. Que no subo fotos con mujeres. Bueno, ahora todos van a escribir en mi red social. ¿Qué te pasa cuando te dicen ese tipo de cosas? Nada. Nada, rico. Riquísimo. No pasa nada porque no lo es. Porque ser gay o no ser gay es una cosa que hoy en día... Es... Irrelevante. Irrelevante. O relevante. O sea, si eres... Bien por ti. ¿Y me vas a preguntar a mi señor Cueco? Bueno, quiero que le pregunten a él, ¿ves? Y a él. Y a ella. Y a él y a ella también. A mí me gusta nada más, ¿me entiende? Este... Ser una persona libre. Liberada. Yo nací como la gallina. Soy una mujer suelta, ¿me entiende? Por lo menos, aquí... Por lo menos, como invitado de la mordida. Aquí no es que no sea tema porque no es que se le tenga miedo. No importa. No importa. Justo por eso. Aquí la sexualidad de la persona no importa. Pero nosotros entendemos que hay otra ventana y otra plataforma porque de una manera u otra, cuando sale referencia a algo de Ronnie Vareja, la persona apunta. A mí ni siquiera me sorprende porque él no andaba con la muchachita que siempre está por aquí. Me consta, estoy testigo. Aquí dice nota. Michelle intentó, no voy a caer en tu trampa. Él me crea una trampa que me puso esto acá atrás y no voy a caer en tu trampa. ¿Qué pasó? Porque después me botan a mí. Y tú quedas aquí reinando. Dice aquí nota. Michelle intentó pisar a Ronnie. Y si ponen aquí, se sabe la anécdota. Compañero, play. La One Two no había llegado. Cuando Ronnie Vareja y yo con mi embutea así que lo tenía ahí parqueando. Se formó un relajito rico de eso. De que a él le gustaría trabajar en tu mañana. Porque el gente de tu mañana sale temprano. A las once ya están afuera. Que le pagan mejor es tessera, es tessera. Cuando Ronnie dice, yo tengo el carisma. Yo tengo el carisma. Yo tengo las ganas para estar aquí en tu mañana. Así que bueno, si tanto sabe, entonces da el pase. Y el compañero Ronnie lo hizo más o menos así. Bien amigos y amigas. ¡No coges! ¡No coges! ¡No, no, no! ¡Me falta más alegría! ¡Dinamismo! ¡Ped! ¡Voy contigo, Michelle! ¡Adelante! ¡Así estamos para los tigres! Espérate Ronnie, lo que pasa es que tu mañana es orgánico. Eso. Tu mañana es como si tú estuvieras conversando con el televidente en la casa. Yo soy silicónico. Yo soy plástico. O sea, sí, está siendo un poco sintético. Tú tienes que estar relajado. Eso. Y tiene que hablarle al televidente en casa, echándole el cuento. Me gustó el tomo de lo sintético. A mí también me gustó sintético. Besos y abrazos a toda mi gente de YouTube que se ponen las gafas hacia atrás y siempre me respaldan. Yo siempre veo su comentario y le doy like de cuenta en YouTube que yo tengo camuflajeada. Pero soy yo que te da el like. Yo me pongo los lentes hacia atrás porque ustedes se ponen los lentes hacia atrás. Hoy los tengo hacia enfrente porque denotan tristeza. Porque tengo mis sacro y leitis y vamos a esto hasta ahí. Sí, Sierra, que me dio un bajo, me mandaron a un video hablando de cerveza. Dame un segundito. No vemos el próximo. Ah, ya no maman, ya no pulean. Ya no pintean. Pero bueno, es que el programa es familiar, papi. O sea, es otra cosa. Chao, bye.